Sharad Kumar, de 23 años de edad, murió el pasado 23 de julio al intentar grabarse en las cataratas de Arasinagundi, en la India, conocidas por su alta peligrosidad. En el video, se ve al tiktoker posar de espaldas en la caída de agua, cuando lamentablemente resbala y de inmediato es arrastrado por la corriente, al tiempo que el camarógrafo empieza a gritar pidiendo auxilio. El joven fue buscado durante una semana y fue hallado atascado en una roca, a unos 100 metros del lugar del accidente que quedó grabado y ha circulado en redes sociales.